¿Nos han regalado una invitación VIP? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues trabajo aquí. Entonces tú serás nuestra guía. Eso creo. Tenemos el parque solo para nosotros. Muy bien, amigos. ¡A divertirnos! Tranquila. Te protegeré si algo sale mal. No estoy bromeando. Alguien enmascarado me persiguió con un hacha. No es posible. Solo hay muñecos. ¿En serio? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda es eso? ¡Vamos! ¡Suban! ¡Suban! ¡Rápido! 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 ¡Ahí viene! ¡Corran! ¿Qué está pasando? Tenemos que salir de aquí. Juntos. No puede vernos desde aquí, pero hay muchas cámaras. Se está burlando. ¡No confío en ella! ¡Ya basta! ¡No! 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 Gracias.